La resolución de La Haya sobre el diferendo fronterizo entre Perú y Chile ha reactivado la reclamación histórica de una salida soberana al mar por parte de Bolivia. Aunque en teoría la decisión de La Haya perjudica a los intereses bolivianos, Evo Morales ha insistido en que su demanda implica a Chile exclusivamente. Sin duda se ha especulado mucho si es que Perú ganaba plenamente su demanda y que por lo tanto desde el punto concordia como planteaba Perú saliera una bisectriz. Era muy difícil que Bolivia pudiese, se le pudiese conceder a Bolivia un corredor al norte de Arica. Dada esta nueva circunstancia tendría que Perú aprobar también una salida al mar de Bolivia por esa zona. Creo que eso quedó en discusión porque no fue aceptada esa tesis peruana de manera plena. Cristian Zamorano, académico de la Universidad de Tarapacá, habla de oportunidad única para resolver de una vez los problemas fronterizos tanto con Perú como con Bolivia. Yo creo que acá se deberá aprovechar esa oportunidad para indicarle a Perú que quizás se puede negociar este tema de la implicación terrenal del nuevo mapa siempre y cuando se arregla también el caso con Bolivia porque si no basamos sobre el Tratado de 29 se le puede otorgar a Bolivia una salida al mar con soberanía compartida siempre y cuando se da el permiso por parte de Perú. Y yo creo que hoy en día, si fuese la Cancillería, sigamos hablando para darle una coherencia definitiva a la frontera norte siempre y cuando se habla con Perú y Bolivia del tema de la salida marítima en base al Tratado de 1929. Según Zamorano, el fallo del Tribunal de la Haya es una llamada a poner lógica en el establecimiento de la frontera norte del país. La Corte indicó, que hay mucha polémica sobre 80 millas, lo que indicó la Corte es que no era coherente la manera donde estaba fijada esa frontera. Si vamos a definitivamente encontrar una coherencia, una ética, una lógica a esa frontera, ahora las dos Cancillerías deben involucrar Bolivia porque según el Tratado de 29, esa zona de la línea de la Concorda hacia la frontera con Perú deben involucrarse los tres países y no solamente dos. En la calle, las personas entrevistadas coincidieron en que la redefinición de la frontera con Perú sí va a acrecentar las demandas históricas de Bolivia. Según el fallo, como todos los salomónicos, capaz que le den la mitad del norte también. Tendríamos que empezar todo, ¿cierto? Desde Estados Unidos para abajo reclamando todo. En los alrededores que han conquistado, todos aquellos que han conquistado mediante una guerra, van a tener que recuperar sus terrenos entonces. Sí va a reclamar, por ende ya está lo reclamo ya, pero de que lo vaya a coger Chile, eso está en las autoridades pertinentes. Sí, eso sí, me gustaría que salieran del área porque de verdad ahora van a empezar todos los países a exigir de todo lo que quieren, entonces vamos a estar siempre, ojalá que Perú también quede con la idea de que ya pasó, que quede conforme, que no siga exigiendo más cosas, que esto queda hasta acá. El presidente Evo Morales ha afirmado que espera que con la llegada al poder de Bachelet se solucione su histórico reclamo, aunque sin descartar la vía judicial. Intentamos conocer la posición a través de la representación diplomática de Bolivia en Iquique, lo que no fue posible hasta el cierre de esta edición. ¡Gracias!